Aléjate de mí. ¿Usted se ha enamorado alguna vez? ¿Cómo contesto a esa pregunta? ¿Cómo? Mi amor, que yo siento, no flota ni vuela como un globo. El amor es como un globo lleno de él. Entre más trates de hundirlo, con más fuerza va a salir. Mis afectos y mi amor son piedras que se mueren hasta el fondo. Son rocas. Concreto. Mi corazón es una piedra. Pero la tesoro por ti. Sí. Sí, estoy enamorada.